Cuando decidimos trabajar con regiones más generales, en el caso de las integrales triples, pues generalmente vamos a tener una asociación, digamos de esta forma, que es un tipo de integral, podremos encontrar otros tipos de integrales, ¿verdad? En las que podemos acotar la parte de arriba, como una superficie, que depende de XY, la parte de abajo, como una región que depende de XY, y entonces esto que está acá, me va a dar una proyección sobre el plano XY, y eso me va a dar una región, y entonces la forma de calcular la integral triple sobre esta región, voy a ponerlo solamente así, va a ser integral sobre R, ya es una región bidimensional, la integral desde Z1 hasta Z2, recuerden, estos son funciones de X y de Y, que probablemente también pueden ser constantes, de la función que ya tenía, solo que ahora voy a tener de Z y de A, y este de A se va a descomponer luego en integrales iteradas de Y y de X, o de X y de Y, según sea el caso, ahí utilizando el teorema de Fubini. Entonces resulta que también puede ser posible que nosotros trabajemos con una superficie del lado, digamos, de este lado haya una superficie que me limite, y de este otro lado haya otra superficie que me esté limitando. Entonces aquí, esto que está acá va a tener una proyección, pero esa proyección va a quedar sobre el plano X, aquí está, X, Z. Y entonces estas superficies que están acá, acá voy a tener Y función de X y Z, y por el otro lado voy a tener Y una función, aquí tendría Y sub 2, porque este es el más alto, voy a poner un 2, y acá tendría Y sub 1, función de X y de Z. Y entonces nuestra integral se convertiría en integral, sobre esta región que está acá, observen, esa región que está ahí, voy a poner R, de la integral, desde Y1 hasta Y2, estos son funciones de X y de Z. Acá vamos a tener nuestra función, y ahora voy a tener el diferencial de Y, porque estoy integrando respecto a Y primero, y luego voy a tener el diferencial de área, pero este va a estar asociado a X y a Z. Por supuesto acá también puede ser de Z de X, dependiendo de cómo vaya a describir yo mi región. Y por último, tenemos una situación análoga, cuando los límites están dados en función de X, es decir, acá tengo una superficie que cubre al frente, y acá tengo otra superficie que cubre aquí atrás, y entonces ahí nosotros podemos sacar ecuaciones de este lado para X, entonces ese va a ser X2, este lado va a ser X1, y aquí vamos a tener una sombra, esta sombra de la proyección de la región, pero esa región va a quedar proyectada en el plano ZY, en ese plano va a quedar, y entonces podemos calcular nuestra integral, como la integral sobre la proyección en el plano ZY o YZ, desde X1 hasta X2, mi función como siempre, acá voy a tener de X, y luego el diferencial de área en el plano YZ, que podría ser de Y de Z, o también podría ser de Z de Y. Y entonces acá vamos a tener esencialmente, tres diferentes formas de establecerlo, podríamos decir simple en Z para esta, simple en Y, o simple en X, o podría ser las tres, y luego la región doble, podemos integrarla de dos formas diferentes, por el teorema de Fouini, así que en total podemos generar seis variaciones distintas para una misma integral triple, vamos a ir viendo casos particulares de una por una, y cómo plantear.